Tejupilco se transforma apoyando en la pandemia. Fuimos pioneros en la instalación de un cerco sanitario en la entrada principal al municipio. Se difundieron 20.000 folletos con información respecto al COVID-19. Entregamos más de 33.000 apoyos entre gel antibacterial y cubrebocas en todo el municipio. Equipamos con respiradores, oxímetros, glucómetros, tiras reactivas, cubrebocas y gel al personal del Hospital General de Tejupilco. Realizamos 500 sanitizaciones con hipoclorito en espacios de alta concurrencia. Realizamos inspecciones a comercios para el regreso seguro, verificando que se cumplieran las medidas sanitarias de prevención. Segundo informe de resultados. Antony Domínguez. Tejupilco se transforma.